y continuamos hoy viernes 13 hablando de este día porque hay muchas creencias algunos creen otros no tanto lo cierto es que hay muchas supersticiones desde diferentes religiones y además tradiciones de las que estamos hablando hoy y justamente de eso trata nuestra siguiente entrevista porque aquí conmigo tengo a carlos esquivel bienvenido carlos carlos tiene un mercadito justamente en el mercado central donde ofrece objetos para la buena suerte para la buena suerte y la protección protección y la suerte sí y los chicos compran muchísimo de ellos y de hecho si de un tiempo para acá el mercado es muy amplio en esto ahora han entrado una cierta creencia en estos asuntos verdad de perfumes velas inciencios yo quiero que usted me lo demuestre porque tenemos desde lo religioso es decir de la religión católica exactamente medallitas por ejemplo digamos como la que la medalla san benito es bueno es súper buscada verdad la gente lo usa mucho para protección de brujerías este esta es una de las que más usa las personas verdad especialmente los que los que creen en posesiones y todo este asunto no solamente eso de protección ante los delincuentes o el mal en general exactamente para la gente para esto de las protección delincuentes o eso las paga san miguel que es lo que más busca la gente lo que más busca la gente aquí en costa rica es pegarse en la lotería hay bueno eso todos nos hemos vuelto muy jugadores de lotería y con qué se puede ayudar uno según sus consejos o lo que busca la gente para pegar la lotería bueno los jabones para mí son los máximos a ver y jabones como para que ya hemos muestre este nuevo esto es un producto nuevo se llama el sapito jugador de hecho ahora para diciembre fue el que más se vendió en el negocio porque la gente lo usa para jugar lotería como atraer la fortuna se lo dejó un momentito y después se lo quita pero es como usar la ley de la atracción atraer lo que usted quiere el número que usted quiere y porque el sapito es un amuleto de suerte es bueno sí ok aquí acá después como el cuento de las princesas y besar sapos exactamente después fue este que fue una una creación mía prácticamente que no sé se me vino una noche y lo hice le puse hasta el nombre le creé yo que se llama esencia pega millones bueno es que la gente cree entonces que también dependiendo de la esencia a la que huele exactamente pueden atraer por ese esencia levanta negocios si eso lo busca mucho las personas que tienen negocios y les está viniendo abajo entonces lo usan para bañarse o para abrir no hay ningún problema vamos a ver a ver a qué huele levanta negocios tiene que oler rico sí claro verdad sí para que vaya bien en los proyectos huele como a menta huele como a menta esto es muy agradable a ver este es para el amor ah bueno el corderito mango más de uno le voy a poner de esta oiga a sergio dice sergio que él quiere para el amor voy a oler esta vez ok es dulce dulce por supuesto tiene miel bueno tiene miel oiga sergio que más cuéntenos porque aquí hay de todo bueno sí después si usted quiere una petición especial está la vela de siete potencias que ya es como para que usted lo haga por siete días verdad sí entonces en cada color vas a escribir una petición y lo vas a aprender prendes una una un color al día siguiente el otro el otro hasta que la consumas todo es que hay de todo vean que hay de todo para todas las creencias para la gente que le gusta orar pero exactamente se compra una candelita aquí cierto y luego este montón de matitas sí estos son como una combinación bueno traje unas poquitas realmente en el negocio manejamos más que son plantas que son las que más se utilizan digamos como para la limpieza que es la ruda el romero que lo usa mucho para los que les gusta el dinero volvemos al tema del dinero la hierbabuena como se usan digamos se pueden usar como en baños más que todo en baños digamos para él no no es así no no es así es mejor en pilas y hacerse el bañito así hacerse un baño digamos si estás mal digamos como dice la gente trancada que no te sale nada entonces una combinación digamos de tres plantas entonces te bañas y entonces para limpiar tu aura claro es para limpiar tu aura para limpiarla darle más claridad a tu agua ahora ok que más tenemos por acá bueno las galletas las famosas galletas de la forma bueno vamos a ver pues coger una sí ok entonces bueno a mí no me gustan las galletas como solo el mensajito vamos a ver que sale en el mensajito a ver es que no y además es que no puedo probar la poco comer trigo dice una frase inspiradora que conecte contigo en el momento adecuado puede motivarte a sacar lo mejor de ti muy bien excelente la verdad si se aplica números de la suerte bueno yo no sé si les va a dar suerte veintisiete dieciocho seis ocho y noventa y seis a ver don carles como hace usted una ok son ricas de sabor sí mira sinceramente yo no las yo no las consumo pero vamos a abrir una a ver que tal me va a mí con la a ver si que sale y quien me dirá la frase inspiradora a mí la vida es como andar en bicicleta para mantener el equilibrio de mantenerte en movimiento número de la suerte 22 4 4 5 6 6 9 y usted sabe quién es esa frase de Einstein de Einstein de Albert Einstein así es todo lo que se mueve exactamente si no se mueve se estanca exactamente dicen bueno y que y por acá que tenemos estos son para baños para hacerse baños digamos las personas que no tienen tiempo para hacer esto las hierbitas pueden usar las botellas las botellas son una especie de agua con jabón una agüita también muy agradable al olor muy muy buenas este después tenemos la que son líneas de inciencios que ya es para que digamos como para limpiar tu casa para traer el amor para traer dinero este volvemos al zapito jugador a los que les gustan los ok este volvemos a las velas velas hay para el amor para alejar espíritus y eso bueno la nigüenta sinceramente nigüenta nigüenta ah bueno sí porque se llama así es una niña sentada sacándose en iguas verdad esto es esto es muy costarricense de hecho esto es costarricense esto es así se toca buena suerte hay gente que la toca hay gente que mete el número debajo de la de la migüenta este es algo muy español verdad disculpa algo muy costarricense pero se ve más que todo como en área campesina y de hecho si se exportó como mucho a centroamérica ahora se ha visto como que los nicaragüenses los llevan los hondureños los mismos guatemaltecos la usa mucho con cintas rojas o se les guinda comidita arroz frijoles con saquitos ok ok bueno don carlos entonces ya sabemos a dónde ir para todas las personas al mercado central y pueden comprar desde medallitas pulseras medallas de todo verdad ya sea viernes 13 o no cuál es su teoría del viernes 13 que me dijo ahora mi teoría del viernes 13 es que no existe el viernes 13 es todos los días que tengamos una mala actitud ok está bien hay que tener buena actitud muy buena muchísimas gracias